Salvaje como el viento, intensa como el sol La escriba como un cuento de hadas en una prisión Princesa edulcorada, sonrisa de huracán Anímicamente fuerte, hielo fuerte como un manantial No, 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 no Esquipa imponente, inónicamente cruel, oriente y occidente rompen latos en tu piel. Tan devastadora, tu médica visceral, tu química tan demoledora, de rubia radical. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!